Buenas tardes, les habla el Dr. Raúl Leonet, director del Hospitalito de Guarenas, Dr. Francisco Rafael García. Es importante que tengan en cuenta que ahorita con las variantes que existen circulando en el país y en sobre todo Latinoamérica y el mundo, ¿verdad? La gente refiere que tiene gripe. Por lo general aquí en el hospital hoy ha sido la locura con los pacientes todos con fiebre y refiriendo que tienen gripe. Y ahorita no existe ninguna gripe. Ahorita lo que hay es una variante que se llama fluorona, ¿verdad? Que es una combinación de gripe más COVID-19. Y entonces la gente cree que tiene un catarro muy fuerte, que tiene una gripe de esas revienta huesos, rompe huesos, ¿verdad? Y resulta de que es COVID. Ya lo hemos nosotros confirmado aquí dentro del hospital realizando las pruebas de PCR. De hecho, mañana tenemos una jornada de PCR aquí en el hospital para los casos sintomáticos respiratorios que estamos viendo nosotros acá. Entonces, por lo general, las personas presentan rinorrea o nariz tupida, con flema, tos, fiebre, dolores articulares y dolores musculares, sobre todo dolor de cabeza, malestar general. Algunas personas cursan con diarrea, otros cursan con vómito. Y lo refieren como que si es una gripe, un catarro. Y no es gripe, es COVID. Entonces, ten mosca y traten de mantener las manos limpias. Si tocan algún pomo de la puerta o algún pasamano, inmediatamente aplicarse alcohol. No quitarse el tapabocas en lugares donde estén muy concurridas o muy llenos de personas, ¿verdad? No utilizar en lo posible el transporte público para que eviten entonces el contagio. Esta nueva variante, como lo es el del tacrón y el fluorona, son sumamente contagiosas y de fácil transmisión. Y si las personas tienen enfermedades de base o tienen enfermedades tales como la hipertensión, la diabetes, el asma, o que tengan o sean hepóticas, ¿verdad? Que tengan obstrucción pulmonar, tienen un gran factor de riesgo que, bueno, les podría llevar a una situación bien delicada. Entonces, por favor, cuídense. Traten en lo posible de no serenarse, de bañarse temprano, de tomar muchos guarapos, de mantener el sistema inmunológico fuerte. Y para eso debemos consumir una gran dosis de vitamina C, que está presente en muchas frutas cítricas como el limón, la parchita, el mango, la guayaba, el tamarindo, la flor de jamaica, ¿verdad? Y con eso mantenemos nuestro sistema inmune fuerte, sano, y podemos combatir el COVID y sobrevivir. Y lo más importante, vacunarnos. No hay que tenerle miedo a la vacuna, sino hay que tenerle miedo más bien a la enfermedad. Entonces, un abrazo y muchísimas gracias y buenas tardes.